gran fiesta del carnaval de tichocot después de dos años de haberse suspendido por la pandemia baile música y diversión y mucha algarabía y alegría prepara el municipio de tichocot para lo que será el gran carnaval que se llevará a cabo del 8 al 15 de febrero el presidente municipal fabián rivera anunció que este año el carnaval contará con diversas actividades para toda la población de todas las edades por ello se anunció que esta edición del municipio contará con varios reyes y reinas de carnaval entre ellos podemos encontrar a los reyes de la juventud acumulada que se coronación se realizará el día 8 de febrero y se encuentran felices por poder participar en esta gran fiesta estoy contento y invito a toda la gente para que participen en nuestro carnaval de tichocot me siento muy contenta muy feliz de que me hayan invitado por el honorable ayuntamiento invitamos a todo el pueblo de tichocot a las haciendas circunvencidas que nos visiten que nos acompañen vamos a divertirnos vamos a dar todo lo mejor para que este carnaval sea inolvidable el movimiento fomento la participación de todos los sectores de la población y por esa razón se contará con los reyes de la inclusión teniendo su coronación el día miércoles 8 de febrero de igual manera se tendrá la participación de los niños y niñas con la coronación de los reyes infantiles el día 9 de febrero los cuales dicen sentirse felices y emocionados de poder participar en esta gran fiesta muy bien porque desde chiquitita siempre ha querido ser mi sueño ser la reina de la escuela porque siempre bailan los carnavales es muy divertido para mí participar en los reyes de carnaval de tichocot iruari y chuco se sienten emocionados de poder festejar este gran evento y lanza la invitación a todas las personas del municipio e interior del estado a asistir a divertirse bueno pues queremos contarles que exactamente hace 15 años fuimos los reyes infantiles de tichocot y pues la verdad con las mismas ganas con la misma emoción queremos pues ser reyes del carnaval siempre fue nuestro más grande sueño volver a serlos y pues la verdad es que queremos contactarles con nuestra alegría y felicidad y pues que todos los disfrutemos queremos pues invitarlos para que pasen con nosotros este este bonito momento y pues sobre todo igual agradecer a todas las personas que nos están acompañando todo el apoyo de las personas que tenemos y pues igual estén a todos nuestra familia y pues al tipo igual por compartir con información daniel martínez para grupo eclipse